¡Hola, hola Scrapadictas! ¿Cómo están? Les doy de nuevo la bienvenida a Scrapadictas Canal. Y bueno, como ustedes ya pudieron leer en el título del video, este va a ser para mostrarles un haul de compras solamente para Maggie Holmes. Compré todo lo que se me ocurrió, todo lo que encontré y todo lo que se me antojaba de Maggie Holmes. Les voy a decir dónde lo compré, nada más voy a buscar algo para tapar la dirección. Lo compré en esta página, chicas, que se llama scrapbook.com y esta tienda está en Estados Unidos, hacen envíos internacionales. Sin embargo, bueno, ahorita les voy a contar cómo hice yo, porque el envío internacional me costaba 40 dólares. Así es que, bueno, lo que yo hice fue pedirlo con una dirección dentro de Estados Unidos a un familiar que tengo yo allá. Y este familiar ya me lo envió a mí ya cuando hubo oportunidad, que venía otra persona para acá, para México, me lo trajeron. Así es que, bueno, si alguno de ustedes tienen familiares en Estados Unidos, esa es una opción, o igual este, que vean los costos, ¿verdad? Los costos internacionales. Pero bueno, yo les recomiendo la página, encuentran ustedes absolutamente todo lo que se pueden imaginar y lo que no se imaginan también. No es muy barato, la verdad, así que tú digas, wow, está regalado. Pero, este, lo que me gusta es que encuentras justo lo que buscas y a un precio no tan alto. Así es que, bueno, y chicas, yo les paso el tip. Ustedes saben, este, si quieren entrar a la página y buscar. Yo les digo, mi compra fue exclusivamente de My Home, aunque, por ahí se vino un kit de My Mind, My Minds Eye, es este de Penelope. Se los voy a enseñar primero y ya después muestro todo lo de, lo de My Horns. Va a ser rápido, chicas, perdónenme el ruido. Este aquí trae papeles, no sé cuántos trae, como unos, ¿qué? 20 papeles. Trae die cuts, trae shipboard, trae puffs stickers y trae estas piecocitas de, que se llaman enamel dots, no, enamel pins. Están hermosas, sobre todo el cisne, vean qué bonito. Esta colección es como para una niña, para un bebé, algo así, pero a mí me encantan los tonos y yo pienso que se puede combinar perfecto con cualquier otro proyecto, al menos de los que a mí, los que yo realizo en tonos rosas con dorado. Aquí están los die cuts de esta colección Penelope. Ahí se ven un poquito. Aquí están los puffs stickers. Y aquí están, no es shipboard, es este, ¿qué será? Pues como cartulina, pero no es cartón. Y tienen foil también. Y bueno, los papeles, me parece que vienen dos de cada uno. Tres, por lo que veo. Están a doble cara. Este me encanta, es mi favorito. El de los que son cisnes o patos, no sé qué serán. Están los papeles de esta colección Penelope. Yo ya tenía rato buscándola, pero no la encontraba y ahora encontré todo el kit completo junto con un solo precio. Así que bueno, lo compré. Este no me acuerdo cuánto me costó, chicas. Lo demás me acuerdo más o menos. Por eso tenía aquí la factura, pero no trae precios. Pensé que venían los precios aquí y no. Vean, no vienen precios, nomás vienen unos números ahí que no sé qué serán. Yo les quería decir, pero no, no me acuerdo. Así que bueno. Esta es de Maggie Holmes con cream paper y esta es de la Flourish. Flourish. De este yo ya tengo el bloc de papel, pero es todo lo que tenía. Ahora ya tengo los die cuts. Déjenme ver. Y pedí esta otra efímera de Flourish también. Estas son solamente flores y estas sí ya vienen diferentes. Déjenme ver porque creo que de esa pedí... Pedí dos. Pedí dos de esta de la que no son flores. Que yo pienso que yo quería pedir dos de estas y pedí dos de estas. Me equivoqué. Bueno. Ok. Entonces pedí estos tres paquetes de la colección Flourish y ya pues el papel ya lo tengo, ya lo había comprado antes. También de esa misma colección compré los chipboard. Estos son. Vienen 43. 3. Así es que bueno. Es lo que pedí de Flourish. Flourish o como se diga niñas. Yo no sé muy bien. Ok. Después una colección que toda la vida había querido tener y no había podido es Carruset. Así es que bueno. Ahora pedí el 6x6. No, no es 6x6. Es 6x8. Está la factura. Sí. Sí, 6x8. Y es Carrusel. Y este tiene foil dorado. Y de Carrusel pedí también los Dicots y pedí dos. Porque uno no es ninguno. Así es que pedí dos. De Carrusel. De Carrusel. Y de Carrusel pedí el chipboard también. Y pedí el 12x12. Este no tiene foil. Por eso lo pedí también en 6x8. Tiene glitter pero no tiene foil. Y son papeles diferentes. O sea, quiero decir, a lo mejor vienen algunos repetidos pero trae diferentes papeles que no vienen en el pequeño de 6x8. Así es que esto es lo de Carrusel. Esto sería ya de Willow Lane. Esta es la colección más nueva. Pensé, chicas, que había pedido los Dicots de Willow Lane. A ver, déjenme leer. Carrusel, déjenme leer. Carrusel, Flourish, Willow Lane, 12x12. No. Solamente pedí los chipboard y el papel. Tengo que pedir eso, chicas. Los Dicots de Willow Lane. Así es que esto es el chipboard. Muy bonito. Y este es el papel. Este sí tiene foil. Este sí tiene foil. Son papeles a una cara. Colección 12x12. Así es que bueno, niñas. Willow Lane, Carrusel, 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 Carrusel y Flourish. De Flourish. Nada más tengo el block 6x8. Pero creo que es suficiente porque tiene mucho verde y el verde realmente no me encanta. Pero bueno, los Dicots y todo esto se me hicieron muy bonitos. Y bueno, ya por último la colección de Penélope. Que por cierto era un kit de liquidación. Miren aquí dice. Kit, liquidación kit. Por eso venía todo junto. Y les voy a tratar de decir más o menos. Los papeles 12x12 creo que valen 11.99 dólares. Está en dólares la página, obviamente. Los Dicots creo que estaban como a 5 dólares o 5.99. Ojalá. Este no me acuerdo. El 6x8. Ahí sí les voy a quedar más niñas. Y este kit de liquidación con todo lo que traía me costó creo que como 12 o 13 dólares. Así es que bueno chicos, ustedes hagan sus cuentas. Vean si les conviene o no. Pagar el envío. Pero la verdad, lo que buscas lo encuentras. Tú nada más pones, por ejemplo, yo en mi caso puse Maggie Halls. O Crate Paper porque casi todo es en colaboración con Crate Paper. Y te aparecen montones de páginas y de opciones a comprar. Pero bueno, el envío en realidad sí está un poco elevado. Casi 40 dólares. Pero llega súper rápido relativamente. Creo que dura como un mes en llegar aquí a México. Por ejemplo, si lo comparas con AliExpress que tarda dos meses. Pues bueno, un mes no es prácticamente nada. Así es que bueno niñas, eso es lo que yo les quería mostrar. Si después me compro lo demás que pensé que había pedido, chicas. Lo de Willow Lane porque me gusta esta colección. Si lo pido, se los muestro en otro video. Así es que bueno niñas, espero que les haya gustado y que les sirva el clip. Y nos vemos en otro video, chicas. Chao. 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 Chao.